muy buenas gente hoy estamos en un nuevo vídeo en el que ya hemos pedido a K.E.C.A. quiero... pollito frito... fabricar Kalashnikov no porque Kalashnikov es... bueno... K.E.C. C.E.C. la C es una C no una K bueno... Kalashnikov es con K eso me lo va a discutir tú o quién me lo va a discutir? Hemos pedido a K.E.C.C. para cenar y yo he pedido una hamburguesa tremenda en menú con unas patatillas rústicas y yo me he pedido solo unas patatas que son como con queso cheddar de cheddar o algo así y diréis es poco no me gusta el pollo siendo honestos este vídeo iba a ser probando la como se llamaba la maldita la maldita con las patatas maldita pero no había pero ya no existe ya no estaba por lo menos en el K.E.C.C.E. nuestro así que nos estamos esperando a que venga la comida y ya pues cuando llegue os decimos qué tal por cierto si veis un plano diferente es que estamos grabando desde el móvil porque la webcam nos daba un montón de problemas si lo podéis ver en el último vídeo que hemos subido y hemos dicho bueno el último vídeo en este vídeo de aquí más concretamente y así pues lo dejáis abierto ahí ya lo veis después y hemos dicho mira ahora vamos con el móvil que a lo mejor tiene menos calidad yo creo que de calidad bien pero igual el plano es un poco raro pero ahí está un besito y ahora con la comida ya tenemos la comida y la bebida me ha hecho gracia porque lo venía aparte venía aquí como de este para romperlo y pone te quiero te dicen te quiero a ver esto será antes de la bebida y la salsa si puede ser a ver a ver por lo que me tapo un poco más para pasar por lo que sea y que se ha visto la dirección y todo no la dirección está ahí pesis cero cero y hay algo más y servilletas y servilletas un detalle la salsa con los fríos eso está muy bien que más de una vez más de una vez nos han venido la salsa con la comida y la salsa calentita o es como que no es la mejor de todas otra cosa no pero bien precintado viene bien de queso esto se huele bien eh y una bolsita que supongo que son las patatas si que quieres abrir primero a ver yo empezaría por esto por lo mío uuuh a ver como hago para enseñarlo pero más que patatas se aparecen como las típicas estas del mcdonald que tienen también como queso y jamón no si pero cuando has dicho cheto me imaginaba algo rollo con polvito como si fueran cheto y tal ¿sabes? no no son las patatas estas que tienen como che queso de cheto hundido me siento ligeramente estafado ¿por qué? si es lo que venía anunciado esta es mi comida porque me imaginaba unas patatas con cheto con polvo de cheto de las que te pingan las manos de polvito voy a probar y después pruebas tú ¿vale? están muy buenas puedo admitir o sea mejor dicho puedo saltarme la ligera excepción de que no sean cheto por el tema de que están buenísimas si son como las patatas son como mis patatas favoritas del mcdonald sí con salsa cheddar un poquito de jamón pero tiene el toquecito de cheto para mí tiene un 10 no sé si lo has notado tú también el toquecito yo he notado el toquecito que está muy buena sí para mí son un 9,5 porque el 10 yo creo que se llevaría los postres porque he visto imágenes por ahí de una gofre de oreo no lo hemos pedido pero igual se puede venir todo depende del apoyo que tenga este vídeo ahora lo que voy a proceder a hacer es a echar las patatas en un plato que tenemos aquí y os las enseño porque es complicado ah espérate tienen en una bolsa chiquita dentro de la bolsa grande no sé muy bien para qué pero ahí están haga los honores para mí es decepcionante ¿para mí? esperaba más unas patatas deluxe es un toque que diferencia en AFC porque sus patatas son distintas a las de las competencias pero también queda por debajo de las de las competencias entonces es como claro, tus patatas son diferentes pero es que me gustan más las otras yo le voy a poner un 6 también, sin más yo le voy a poner un 5 no me ha gustado mucho también puede ser que lleven poco sal poca sal el filólogo lingüista de mierda y ahora la sobrada pum en un papel también te digo, el packaging a mi me parece muy bueno está guapo uy oye qué tintón ¿no? hay más para acá claro que está está enfocando a la hueca ¿vale? perdón, soy gilipollas el pollo, el queso yo le voy a dar un bocadito aunque no me gusta el mira, muerde por ahí que tiene un poco de toco para mí esta hamburguesa es un 8,5 un 8,5 parece pan de brioche es pan dulcecito pero por dentro está un poquito picante no mucho el queso está súper bueno y el pollo para mí es lo mejor de la hamburguesa para mí es un 8,5 quiero probar, quiero probar voy a probar sobre todo queso y sin pollo pero... sin pollo va a ser difícil no, aquí no hay pollo mira, a ver tiene ahí dos quesos este de aquí que es como más blanquito y ese de ahí que tiene pinta de cheddar la verdad que está muy bueno y a mí, todo lo que hemos pedido porque las dos patatas van la bebida van la hamburguesa creo que han sido 14 euros 14 euros y pico tirando 15 a mí me parece un poquito caro pero en carete sí que es pero por un día no pasa nada si os queréis dar un capricho y coger una hamburguesa de pollo que esté buena la sobrada o va de sobre bien hilado eso ¿quieres probar la pepsi antes de...? es que... es una pepsi es una pepsi de lata o sea, viene fría se agradece no han tardado mucho también hay que decir y que hayan separado la... la salsa de lo caliente pues se agradece también así que... KFC bien hecho por cierto yo no me voy a quedar sin cenar tengo comida aquí correcto para que no os preocupéis hemos pensado en todo y nada yo creo que ya se ha quedado buena tarde así que hasta aquí el vídeo muchas gracias por vernos recordad dale like ver nuestro vídeo completo porfa que nos faltan horas de visualización sí compartidlo con vuestra gente que nos vea más gente que digan mira que guapo este vídeo por cierto vamos a contar una pequeña anécdota hoy Andrea estábamos haciendo la compra me ha dicho no has notado la cajera demasiado amable sí es que era extremadamente amable como si nos hubiera reconocido nivel raro nivel raro como muy sonriente muy amable y... tenemos que decir que era final de su turno igual no sé en esa hora ahora tú estás como más amargado no sé si te pasa a ti también cuando estaba a punto de salir de trabajar estás tan cansado que estabas hasta apático a mí esto me ha parecido un trato normal no sé amable de una cajera no esperable también es que igual estoy estoy tan acostumbrada que me tratan con cara de culo que cuando alguien me trata bien lo noto más oye tremendo palo a los cajeros del carro joder te quiero decir es que a lo mejor como llega alguien a este vídeo dice ostia voy al palo que me han metido o sea y si es esa señora igual dicen mira que mejor los chavales sí sí por cierto por curiosidad señora si estoy viendo este vídeo gracias por hacer el trabajo tan amable también y pues un comentario que ya por curiosidad sí sí ya tenemos curiosidad para adelante si no por eso que pasa y nada hasta aquí el vídeo muchas gracias por vernos like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós